El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero llevaron la Caravana de la Ciencia a la Escuela Preparatoria Nº 23 de San Jerónimo, donde además de los alumnos de esta escuela, asistieron jóvenes de escuelas secundarias generales y técnicas. Cristina Armenta, Galeana, catedrática de esta institución educativa y responsable, junto con el profesor Yacer Rabadán Castrejón, del módulo del emprendedor en dicha escuela, señaló que esta caravana ya la habían solicitado desde hace algunos meses, pero debido a la demanda de otras escuelas no se había podido concretar. Aseguró que hoy es una oportunidad de acercar a los jóvenes a la ciencia para que se motiven y pongan en marcha proyectos que desarrollen su potencial y ayuden a la región. Que está organizando el Consejo Estatal del Estado de Guerrero, el Consejo de Ciencia y Tecnología, que está a cargo de un agradecimiento muy grande para el maestro Víctor Hugo, quien es el director, que bueno, a lo largo de una gran gestión que se hizo, se pudo traer finalmente el proyecto para nuestra institución. ¿Qué objetivo buscan ustedes como maestros de esta preparatoria? Pues básicamente es dar a conocer y divulgar ciencia y tecnología y proyectarla de una manera muy significativa para los jóvenes, ya que por estar en comunidades alejadas de los sectores centralizados, pues no tenemos acceso fácilmente a este tipo de tecnología, y de eso se trata, de que podamos también compartir con otras instituciones hermanas, con otros subsistemas, con el nivel básico para que vayamos fomentando de manera inicial este proyecto. ¿Qué contacto tienen con la ciencia los jóvenes en esta caravana? Mira, son varias actividades que se van a realizar, entre ellas van a poder manejar y manipular el Robot Now, que es un robot que se maneja con alta tecnología, tenemos un observatorio móvil que es el único en el país que existe, entonces vamos a poder realizar observaciones en el espacio de las estrellas, de hecho se está invitando a los jóvenes y a las personas que vivan cercanas aquí a la institución, para que podamos realizar una observación lunar. Otro proyecto también, otra actividad que se va a realizar es el armado de un robot, que ellos mismos van a armar con instrucciones muy sencillas, el planetario móvil, donde hay tecnología tridimensional para que ellos puedan ver un acercamiento acerca de los planetas y de nuestro sistema planetario solar, y experimentos de química y física. También esto tiene consecuencia de que ustedes como escuela han presentado varios proyectos, han participado en estos eventos académicos. Así es, todo esto surge precisamente por el acercamiento que hemos tenido en estos proyectos, como es la Feria Nacional de la Ciencia y la Ingeniería, y que nos ha demandado muchísimas necesidades, y en este sentido es como estamos trayendo este proyecto tan importante. ¿Significa, Cristina, que estos programas del emprendedor sí están funcionando en las preparatorias? Claro que sí, nosotros tenemos institucionalizado lo que es el centro emprendedor, que todas las preparatorias lo tienen y pues estamos dando muestra de que sí se está trabajando en nuestra escuela. Luego del recorrido y la inauguración del evento, el director del plantel, Miguel Emiglio Santos Silva, dio las gracias al área central de rectoría y al gobernador del estado, Héctor Astudillo, por sumarse a estos esfuerzos en beneficio de los jóvenes. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.